Bueno, la verdad es que también tenemos que adelantar cosas que vamos a tener este verano, para los que os guste también lo que es el teatro, un buen espectáculo. Bueno, pues esto es un espectáculo único porque además nos ofrecen una obra, por ejemplo, Rey León, ¿no? Imaginaros ahí viendo este espectáculo y además amenizado con una comida, con unos grandes chefs, porque vienen gente muy importante y que nos van a hacer vivir experiencias únicas. Os lo vamos a contar con esta entrevista para que ya sea un prelumbio de lo que vamos a tener este verano, para los que es amante del teatro, vais a tener algo muy bonito que apuntaros en la agenda, porque el año pasado tuvo un gran éxito, así que este año, pues seguro que doblemente, porque ya es más conocido y viene mucha gente solamente para ver este espectáculo. Noche de teatro, estamos aquí en la milla de Olo, bueno, en Puerto Banús, aquí al ladito donde ya veis teatro. Teatro, bueno, pues empieza la temporada de verano en la cual nos va a faltar espectáculo. Y bueno, este es Choudine que hoy se presenta también a los medios de comunicación con muchos artistas, actores y también grandes chefs de cocina que nos van a ofrecer hoy una velada muy completa, una cena temática en la que nos va a faltar la diversión. Así que acompañarme y noche de teatro aquí en Marbella. Vamos a hablar con Pedro, que es el responsable de marketing y que, bueno, hace una difusión muy importante aquí en este teatro en el cual ya empieza la temporada y la verdad es que, bueno, eres también uno de los pilares de que se mueva esto, que todo el mundo lo conozca y venga a disfrutar de este espectáculo que vaya a ofrecer en la temporada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de teneros aquí. Pues mira, el año pasado tuvimos Teatro Marbella, fue un éxito, pero lo que hemos notado es que falta que se conozca más, ¿no? Entonces esa es la misión que tenemos este año y es dar a conocer Teatro Marbella porque es algo bastante especial. Estamos ofreciendo algo muy especial y se debe dar a conocer. Bueno, pues ya que estamos aquí con el micro y va a haber muchas personas que nos van a seguir a través de la televisión y también a través de las redes sociales, pues me gustaría que le dijera una palabra de por qué no se pueden perder venir aquí al teatro aquí en Puerto Banús, que estamos aquí justamente al lado de Puerto Banús. Bueno, yo diría lo que dice nuestro eslogan, que es diferente en todos los sentidos y es que vais a disfrutar algo súper mega especial, que es una cena con una gastronomía de calidad hecha por un chef de renombre y además vais a disfrutar de un espectáculo con artistas que han participado en televisiones a nivel nacional e internacional. ¿Qué fechas tenéis para los espectáculos? Para ella, la gente que nos siga, que se la pueda apuntar. Vale, en mayo tenemos viernes y sábados, abrimos, ahora en mayo, en junio, jueves, viernes y sábados y en julio y agosto todos los días exceptuando los domingos. ¿Y hay que reservar antes? Sí, para venir a la cena con espectáculo, al dinner show, hay que reservar con antelación, se da una confirmación de la reserva y una vez aquí no se paga una entrada, sino se paga por lo que comes y por lo que bebes. Y el espectáculo es parte de la cena. ¡Pero qué maravilloso! O sea, que diríamos que un espectáculo gratuito y disfrutando de una excelente comida. Correcto, eso es lo que estamos intentando ofrecer. Eso es lo que estamos intentando ofrecer. Bueno, y además viendo las estrellas en doble sentido, ¿no? Porque vamos a ver las estrellas que actúan y también, bueno, como esto está descubierto, tenemos que decir que también vamos a ver las estrellas. Exactamente, estamos ubicados en un lugar bastante especial, que es una terraza al aire libre, ya lo vais a ver y nada, no solo vais a ver estrellas en un escenario, sino que vais a ver estrellas a vuestro alrededor, porque los artistas interactúan de cierta manera con el público y además actúan, pues que lo vais a poder tener codo con codo mientras estéis tomando una cena. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Creo que va a empezar ya en breve, así que vamos a disfrutarlo. De verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestra función aquí en el Teatro de Marbella. Muchas gracias, gracias a vosotros por venir, espero que lo disfrutéis. Teatro, bienvenidos. Oh, there is one of the most in the future, say, no, what happens in the teatro? Space is the outcome, right? Lo que pasa en teatro, aquí no se queda, porque haremos algunas cosas buenas, pero otras cosas... Aquí no levantamos, no, no teatro, más, niña. Enhorabuena por un Oh, he went by, dusty time, to back the way. He said, I'm one of the best, and I'm afraid that my wife, or me, or you, or you, or you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!